Este domingo, en Canal Palma del Río, no te pierdas el documental Historia del Fútbol Palmeño, primera parte. Los orígenes del fútbol, la posguerra y lo mejor de los años 60 y 70. Este domingo a las 11 de la mañana, con redifusión en la tarde-noche. Historia del Fútbol Palmeño. En Canal Palma del Río, nuestra tele.